¡Tú manada! ¡Escucha, hermana! ¡Aquí está tú manada! ¡Escucha, hermana! ¡Aquí está tú manada! Un voto es a favor y un en contra. Estamos en contra y nos parece una burla a las mujeres y a toda la sociedad los argumentos del tribunal para defender esta libertad, entendiendo y dando por hecho que no hay riesgo de fuga, que no hay riesgo de reiteración delictiva, que no hay riesgo de destrucción de pruebas. Se podría aceptar que no hay riesgo de destrucción de pruebas, pero ¿cómo pueden afirmar y garantizar que no hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, teniendo además en cuenta que cuatro de los cinco condenados están pendientes de otra causa de abuso sexual a una chica en Córdoba, teniendo en cuenta que si se suman varias causas la pena aumentaría y con ello el riesgo de fuga? ¿Cómo se puede asegurar que no eludirán la acción de la justicia? ¿Cómo pueden pretender que todas las personas de este país les reconozcamos y deciden fugarse? ¿En este caso dejan la justicia en manos de la población? Ni tan siquiera podemos entender que con la ley en la mano la justicia llegue a tales conclusiones. Nos piden respeto a la justicia y nosotras exigimos que cambien las leyes y que no nos las vuelvan a cambiar ellos. Nos piden respeto a la separación de poderes y nosotras exigimos respeto a la integridad de nuestra dignidad, también física. Nos piden dignidad y nosotras exigimos justicia. Si tienen que cambiar la ley que lo hagan ya. La vida y la dignidad de las mujeres y de cualquier persona no puede esperar prolongados debates en cómodos sillones. Exigimos justicia y dignidad ya. Y si quieren que les entendamos que trabajen para que el sentido común sea más común. Nos unimos para decir que no, que no nos someterán. En todas las ciudades de España es un clamor feminista que en su palabra de violadores no vale más que la nuestra. Hermana, ¿qué es la nuestra? No queremos caer en el olvido. No vamos a dejar pasar ninguna agresión sin respuesta. El ninguneo, no vamos a dejar el ninguneo porque esto importa al 50% de la población que somos mujeres. No vamos a caer en el victimismo porque buscamos justicia y no caridad. Con esta sentencia se tira por los suelos la dignidad de las mujeres que han sufrido agresiones y de las potenciales víctimas que surgirán de agresiones sexistas ante la impunidad. No podemos permitir que continúen libres los abanderados del patriarcado quedando impune la violencia sexista. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Contar cómo nos abren de piernas mientras uno nos penetra por la vagina y por el ano. Mientras tengo los ojos cerrados y todos corean. Contar de nuevo que tenemos que chuparla y hacer besos negros. Soportar como todos miran y graban mientras comentan la jugada como si fuera eso, un simple objeto de juego. ¿Por qué justificar una y otra vez que estábamos de fiesta? Que nos habíamos vestido para sentirnos guapas. Que habíamos bebido disfrutando de las fiestas. Que salíamos con chicos. Hasta aquí todo mal por parte de la chica que debía saber dónde se estaba metiendo. Otra vez es la mujer la responsable de juntarse con las personas equivocadas. No es culpa de ellos que denigran a las mujeres utilizándolas para su placer sin importarles. Si a esta le daba placer, penetrándola en grupo sin importar el estado físico en el que ella se encontraba. Denigrándola mientras se divertían con sus amigos. Grabarlo para recrearse en la jugada. Y lo que es más importante, presumir para luego después robarla y dejarla tirada medio desnuda sin teléfono en un portal. De nuevo, la justicia pone en tela de juicio si ella lo buscó. Nosotros sabemos que no, hermana. No es abuso, es violación. Gracias. Gracias. Gracias.